A ver, para evitar que miles se incorporen a las filas del crimen organizado, por no contar con inversión para hacer producir sus tierras, se debe arrancar la discusión para legalizar la producción y consumo. ¿Quién crees que dice eso? De nueva cuenta. No, no, no. ¿Adias? ¿Quién? La Central de Organizaciones Campesinas y Populares. ¡Guau! Pues sí, oigan, si en California están produciendo... ¿Hoy se discute? Exactamente. No, mañana. Mañana es la elección. Pero está el gobierno de México temeroso porque vaya a legalizarse en California. Aunque las leyes de California no son las federales. En fin, no es fácil hallar. No, no es mandato. No sería mandato federal. No, no. No, no, pero tienes hasta su universidad. No es algo de aquí en la parcelita y escondidas. No, no, no. Hay una universidad que se llama Universidad de la Marihuana de Estudios y Experimentos y no sé qué tanto. Sí, tienen sembradíos. Tiene mucho este... Ah, ese me fue el nombre. Bueno, hay psicólogos, hay sociólogos, hay agrónomos. Es una universidad que ha logrado formar equipos multidisciplinarios para hacer todo un estudio. En almácigos, principalmente en almácigos, en cuestión de laboratorio. Y es una universidad que requería de una inversión importantísima. Bueno, pero también se ha señalado que la autorización es nada más, ah, sí, lo autorizo y que lo consuman. Eso tiene implicaciones en otros órdenes de la vida de los californianos que tendrían que hacerse modificaciones a la Constitución o a las leyes del Estado. Volvemos a lo mismo. ¿Eso qué importa? Aquí lo relevante es que se discute. Lo relevante es que sí se aprueba. Esa sería la noticia. Lo demás ya... Bueno, pues, todo está supeditado a que ya en la práctica se dé. Claro. Pero que se aprueba en estas dos vertientes, una medicinal y otra recreativa. Bueno, y tú que... A ver, ¿quién no sabe de el mal uso que da mucha gente a medicinas autorizadas para un tratamiento? Por eso les digo que todo eso pasa a segundo término. Todo eso pasa a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, término. Lo importante aquí va a ser, si se autoriza, va a romper una estructura que se ha creado condenando eso como crimen. No solo su comercio, sino hasta su uso. Su consumo. Sí, hay cientos de miles de personas en California, en la cárcel, por la venta y consumo de cantidades de marihuana mayor a la que permite la actual ley, que tendrían que ser liberados de inmediato. De veras, sería un primer paso para acabar con un comercio internacional... Ilegal. Ilegítimo, que brinda decenas de miles de millones de dólares. Entonces, ciertamente es una revolución la que se viene. Fíjate que incluso la delantera la tomaron en Ámsterdam. Ajá. En Holanda, así está. Hay que ir a ver cómo se da en Holanda. Ya en la práctica, ¿no? El consumo, la venta, proveer a todos los comercios que se dedican a eso, ¿cómo? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo recauda? ¿Qué se necesita para comprar? Y sobre todo, dándole seguimiento, no de manera individual, sino grupal. ¿Qué consecuencias hay y qué tipo de programas aplican? Porque estás autorizando algo que tarde o temprano va a tener una consecuencia. Como secuela de enfermedad o incluso de ciertas actividades colaterales. ¿Ahí qué? Porque han de tener todo el panorama completo. No, no, no. Pues creo que hasta ahora se ha estado permitiendo uso en algunos sitios como medicina. No, aquí en México, los sanatorios y los doctores la recomiendan. En algunos casos. Terminales de cáncer o de SIDA es lo que ellos sugieren y recomiendan. Aquí teníamos una compañera que tenía un mal extraño, porfiria. Ah, sí. Ese es un mal raro, muy poco común. Y cuando ya estaba en la etapa final, los doctores dijeron, denle, le será muy útil. Cuando ya ellos agotaron todos los recursos.